¡Sí! ¡Y eso! ¡Así! Oye, pero la gente se posee la parza duro Con chabamba, sufre, como así Ya tú sabes ¡Y así! Yo te busqué ¡Así! Y ayer te vi Tú me dejaste ir Sin mi corazón ¡Mi amor! Eres bonita Eres tan bella Y tú ni nada Tan inocente Y tú belleza Me vuelve loco Porque yo temo Que no me aceptes Y yo quisiera Besar tus labios Acabezate Si al amanecer ¡Nuestro cariño! ¡Solo para ti! Porque estamos contigo ¡Royas ojo! ¡Y su furia sol! ¡Que te vas a equivocar, papá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eres tan linda, bella flor Que no te haría por tu amor Si tú me dices que me quieres Yo te prometo Yo te prometo Que te amaré Solo a ti, mi amor Solo a ti, mi amor Te amaré Yo te prometo, mi amor Tú eres de cariño Puro y sincero Soy la paella Soy la paella de mi amor Y los enamorados ¿Dónde están? ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Qué bonita canción! Para que lo bailen las chicas Para que lo gocen los enamorados Que están con nosotros ¡Qué rico! Esto es La respuesta A tu corazón Roya Zorco Y su furia soy Y arriba la mano De todo el mundo ¿Y cómo baila ella? ¿Y cómo goza ella? ¿Y cómo baila ella? ¿Y por qué lo hicimos? Cintura y cadera Cinturita Cintura y cadera Cintura y cadera Cintura y cadera Yo crucé Y ayer te vi Tú me dejaste ir Sin mi corazón Eres bonita Eres tan bella Y tú ni nada Tan inocente Y tu belleza Me vuelve loco Porque yo temo Que no me aceptes Escucha mi amor Y yo quisiera Besar tus labios Acabezante Si al amanecer Eres tan bella Que no daría por tu amor Si tú me dices que me quieres Yo te prometo que amaré hoy Solo a ti amor Te amaré De esa linda bella flor Que no daría por tu amor Si tú me dices que me quieres Yo te prometo que amaré Solo a ti amor Te amaré mi amor ¡Eso! ¡Royer Sancho! ¡Y su fúria soy! ¿Para qué más? ¡Muy más! Oye con otros amigos de Mindestudios Tu abrazo va a necesitar Y ahora la manita para arriba con las chuelas ¡Cerveces arriba! ¡Eso! ¡Cerveces arriba! ¡Eso! ¡Cerveces arriba! ¡Eso! ¡Móvete! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Ahora! ¡Pégate un poquito más! 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 ¡Eso sí! ¡Chica es un grito!